Música Hola, muy buenas. Soy Nae de Los Simmers, ya que estamos en otro capítulo más de Los Sims 4, en el reto de una vida saludable. Aquí encontramos a Carol, perdón, aquí encontramos a Carol cocinando, como siempre, y va a tomar algo. En fin, he puesto en la casa simplemente, he añadido el escritorio con el ordenador que nos regalaron, por extender. Es un poco chorra, un poco está cascado, pero bueno, por ahora no sirve. Yo no sé por qué se pone ahí, si ahí no ves, siéntate aquí. Tengo que cambiar la casa, pero vamos a hacerlo poco a poco. Además, recuerdo que en el capítulo anterior conocimos también, bueno, nos reencontramos con su amiga, con su amiga de la infancia. Aquí está, Alexa. Alexa no viene sola, pero interesaba que estuviera por ahora sola. Más adelante aparecerá alguien. Bueno, como está también, a ver, el trabajo, el trabajo, el trabajo, en nueve horas. Venga, vamos a leer. Vamos a leer los juegos de la cura. Míralo, si es que yo lo había hecho. Es que es muy lista, ¿sabe lo que tiene que hacer? Métate aquí, hombre. Aquí, aquí. Muy bien. Me has hecho todo el caso del mundo. ¿Me has hecho un caso, hija mía? Yo no sé. Venga. Recién ha empezado. Y está, está bastante bien. Me sorprende. Bueno. Si vais estos días atrás, antes de que se me olvide, he subido un vídeo del Try Importer, que ese Try Importer es para que vosotros me podáis enviar lo que queráis. Vamos a, por ahora, utilizar ese medio. Si queréis, me podéis enviar amigos y yo los cogeré y los meteré en el juego poco a poco, para que vaya conociendo también amistades. Que no sea solamente los Ragnarok. Que no sea solamente los Ragnarok. Bueno. A ver, ¿cómo vas? Venga, un 75, van. A ver si puedes hacer algo. Necesito que duermas. Así que... Quítate esto. Vas a ir al aseo. Y después... Vale, completado. Es que muy bien, es que lo guardas. Sabe lo que tiene que hacer. En fin. Duerme un poco. ¿Dónde vas? Mira, la sis que la tengo... Se la ha tomado muy en serio. Esto de ir a hacer ejercicio. Porque ella, más que nada, no es porque ni esté gorda ni nada. Es por salud. Como todo el mundo debemos hacer. Vamos a ver. No te quedará nada. Dos horas. Mira, duerme algo. Vas a dormir. Vas a irte a la ducha. Venga. Sí que está bajando. Yo pensé que... Que tenía que... Que bajarle. Pero no. No tengo ni que bajarle ni nada. Ella, simplemente al hacer el ejercicio, baja. Y eso me ha sorprendido mucho y me gusta. Porque... Podemos comer varias cosas. Últimamente no dejó de pensar en ti. ¿Qué? ¿Te apetece tener una cita? Pero si estás casado. ¿Por qué tiene romántico con este chico? Con Gavino del Solar. Tiene... ¡Ay, qué fuerte! ¡Tortolitos! ¿Hola? ¿Esto qué es? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene... Ajá. Con Gavino. ¡Qué fuerte! No, no, no. Y... ¡Miren! ¡Miren al cónyuge! ¡Nuria del Solar! ¿Lo ven? ¡Uy, se va! Oye, os lo prometo. Yo no he hecho esto, ¿eh? Yo no he hecho esto. Vamos a ver si es por el... ¡Ay, qué fuerte! ¿Por el Command Center? Pero... ¿Qué no? ¿Qué no puede ser? Solamente me faltaba que se quede embarazada. ¿Esto qué es? Buah. Ni que ni que sin lazos. No me lo explico. No sé por qué. No sé por qué tienes. Pero si yo no te he hecho nada. Cuando se activa... ¿Ves que ha tenido que tener una relación? ¡Ah! ¡Qué fuerte! Bueno. Chicos, vamos a dejarla. Venga, termina eso. Ay, tienes que ir al trabajo. Pues lo siento. Vas a ir a trabajar. Vete a trabajar. Venga, que llegas tarde. Déjatelo eso. Es que lo tiene que terminar. Lo tiene que terminar. ¡No, no, no! Vete al trabajo. Vete al trabajo. ¡Corre, corre! Esto lo dejamos aquí. Listo. Guardar. Venga, y eso. Cuando vengas del trabajo. Ya lo so. ¡Uf! Venga. Trabaja duro. Venga, esto tenemos que ascender rápido. Sí que sube, ¿eh? Ay, está tensa. Ha venido tensa. Venga. La ha bajado muy rápido. Venga, vamos a dormir un poquito. Venga. Dame un poco, va. Hay que salir. Vale, ya Vamos a iniciar Son las 8 No, ejercicio no Vámonos de club Con estos Uy, por un momento me creía que era Nuria Vamos a iniciar una reunión Vamos a reunirnos Muy bien, ya estamos todos No sé si los conozco, no Vamos a presentarnos Mira, vamos a desahogarnos contigo Y Cámbiate Deporte Cámbiate, anda No, si ya la conocemos Ay, mira a mi amiga Bueno, ahora no nos interesa Venga, hola Venga Y vamos a hacer ejercicio Hoy vamos a hacer Aquí, hacer ejercicio en Google Hola amiga Venga, déjate de hablar La podría invitar La podría invitar ¿Quieren que invite a mi amiga? La podríamos invitar Sí, señor Bueno, déjame ¿A dónde vas? Déjame Déjame En los comentarios Bueno, yo no sé A dónde vas Te estás paseando Aquí estás No me digas No me digas que vais a dar Toda la vuelta Van a dar toda la vuelta Qué tontos Míralos Han dado toda la vuelta Uy, eso no tiene cuerpo Ahí tengo que quitar el CCS Bueno, hay que ir por aquí ¿Qué pasa? ¡Este! ¡Esto es domino del solar! ¡Yo me suena! ¿Pero cómo tengo yo tanto con este? Si yo no lo conozco ¿Qué te pasa? Eso es Una suda A ver Venga, mujer Tutu a todo Te hablan Ves la tele Ves todo Venga, ejercicio Si quieres hablar con él, habla Pero has ejercicio Venga Ánimo Sí que se nota He puesto este Porque Yo quería que se notara Hola, amiga Por lo menos hablar contigo Vamos a invitarla Sí, 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 sí Podemos En el nuevo hueco, ¿no? Sí tenemos Bromeas Me encantaría unirme De los estudiantes De los estudiantes De la ejercicio Muy bien Ahí te tenemos, amiga Mira, Juan Tenorio Siempre me gusta Me hace caso Es verdad ¿Hay algo? ¿Esto qué es? A ver Son toallas ¿Hay algo de comer? No No hay nada A ver Arriba Arriba están las duchas ¿Esto? Creo que sí ¿Qué es esto? Míralo Pues Cinco Vale Vamos A tomar una comida rápida Unos cereales A ver ¿Dónde estás? A ver Déjame hablar A chico me gusta Mira, Elvira Hola, Elvira A ver A ver Vamos a presentar A ver Y con Juan Tenorio también Deja Deja Adelante ¿Eh? Hola ¿Y los cereales? ¿Los a sacar si estaban arriba? Eso es Dag Dag Seul Zesamba Grubble 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 Fazir Fazir Despedirse Se va Yebu Pankra Dag Dag Grubble Chetically G Där También O Hay Vamos a ver Termina Come Haga 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 Vas Come de ir a la base y después hacer ejercicio. A ver... ¡Miren! ¡Ha adelgazado! Venga, come. Ves a ducharte. Mírala. Está reventada ya. ¿Qué hora es? Son las dos. No me extraña. Venga, después de ducharte, nos vamos a casa. Venga, porque hay que finalizar. No, todavía no se lo he quitado de ese contenido personalizado. Es de... Vale, ya sé cuál es. A ver si me acuerdo y se lo quito. A ver cómo vamos. Venga. Se duchan con ropa. Y ahora... No, estiramos. Vámonos para casa ya. Es que la tengo... Ay. Pero no te vayas así. Cámbiate, hombre. Cambiar. De diario ya. Venga. Y vamos a finalizar reunión. Venga. Venga. En serio. Venga, cámbiate, eh. No te vas a cambiar. Te vas a ir en toalla. Muy bien. Muy bien, Carol. Tú... Tú sabes. Muy bien, Carol. De verdad, eh. No, directamente te vas a ir a dormir. Bueno, chicos. Ya hemos ido al club. Nos hemos ido al club. Nos hemos ido a trabajar. Ay, no puedo. Ahora. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Nos hemos ido a trabajar ya. Carol ha ido a su primera sesión del club. Ha adelgazado un poco, por lo que se ve. No sé. En el capítulo anterior vamos a comprobarlo, si esto es cierto. Pondremos el truco para... Que no lo voy a hacer, lo prometo. Yo no la toco. Simplemente pongo el truco, aprieto, me voy al cast y aparece. Así de sencillo. Yo no toco nada. Así que... Bueno, amigos, nos despedimos por hoy. Si me dejáis un like y me comentáis cómo va esta historia, os lo agradecería mucho. Si me queréis enviar amigos para Carol y que conozca más gente, ver el vídeo anterior, el del Trine Porter. Y me enviáis mi... Bueno, lo enviáis. Lo enviáis... Me lo enviáis... Me lo enviáis y yo lo meteré en el juego. Así que un besito y chao, chao.